... No, no, que estoy mirando al público. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, Eva. El público que... He llegado a tiempo de empezar el programa porque estaba ahí bebiendo de todo lo que han traído, comiendo de todo lo que han traído. Avergonzados públicamente. La crisis viene de bornos para acá. Qué lástima. Nombrar... Es verdad, se me olvidó. No quería ni nombrarlos, pero bueno. Bienvenidos. Buenas tardes. Eva, hola, señores. Hola. ¿Le damos la bienvenida ya a nuestros invitados o no? Sí, sí. Y vemos... Pues así es. Hoy nos acompañan tres personas. A la primera que voy a presentar es a Loli. A ella ya la conocen porque estuvo en nuestro programa Buscando Compañía. Y se sienta en este sillón doble, grande, blanco, porque tiene una cita. Pero, pero un momento. ¿Estás más o menos nerviosa que el otro día? Más. Yo te lo digo yo. ¿No? No. Bueno, dice que charlando con Tina, con nuestra compañera, se ha relajado, pero venía un poquito más nerviosa. Ella, la última vez que vino, no movía los pies, no movía las rodillas. Y ahora está así. Y ahora está tricotando todo el rato. Bueno, ustedes se van a acordar muy bien de Loli cuando yo les cuente que ella, al contar su historia, dijo que su madre le obligó a casarse con un hombre a pesar de no haber hecho nada. Pero tuviste la suerte de que te salió todo muy bien. Estabais muy enamorados, estuvisteis muy felices. Pero hoy te sientas aquí por voluntad propia porque tienes ganas de conocer a este señor. Y espero que tengas la misma suerte que tuviste la otra vez, Loli. ¿Vale? Bueno, y a ver si tienen también esa suerte nuestro invitado, Tomás. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. 67 años. Viene desde Adamuz, en Córdoba. Este hombre necesita, muchos dicen, una buena compañera ya, cuanto antes. Porque a pesar de haber tenido muchos años de matrimonio, hace muchos, muchos años que tienes la falta de cariño de una mujer. Sí, sí, qué verdad. A ver si a partir de esto cambia. Porque el matrimonio fue tremendamente duro. Porque convivir con las situaciones con las que tú tuviste que estar con tu mujer, hay muchísima gente que no lo puede soportar. Incluso porque familiares, amigos, conocidos, déjalo, déjala. Porque al final esto acaba mal. Y no entraremos en maletalles hasta más tarde. Cuando hablemos contigo, tú tranquilo, porque vamos a conocer a esta señora. Exactamente. Pues esta señora, como muy bien dices, es Pepi. Es la primera persona a la que vamos a conocer y es sorprendente. Porque cuenta que ella casada, conforme más se retiraba de sus padres, más cambiaba su marido. Se convirtió en otra persona, Juan. Sí, un clásico. No, tú siempre dices que cuando uno se casa, descubre que es otro, pero que te vayas alejando de tus padres. No, yo he dicho eso. Yo he dicho que la gente no suele cambiar, tiene dificultades para cambiar. Pero que si lo hacen, esa peor, ¿sí o no? Sí. No, vosotros no se preguntáis, vosotros no existís. Vosotros habéis muerto para mí en el primer minuto del programa. Me da un caro mía. Pues muchas gracias, Eva. Vamos a charlar con él. Venga, buenas tardes. El público hablando, interviniendo como si estuvieran aquí. Vamos, este es... En fin. Pepi. Muy buena. ¿Vienes de dónde? O de Huelva. Edad. 71 años. Estado civil. Y por... Viuda. Viuda hace... Viuda hace... Cuatro años. Bueno, es un divorcio definitivo, digámoslo de alguna manera. Sí, perdón, perdón. No, pasa nada, mujer, pero perdón, ¿por qué? Cuatro años, sí. Cuatro años. Tuviste cuatro hijos, te viven tres. Y es la señora que, como bien nos decía Eva, comenzó siendo una, teniendo unas características, una personalidad, la persona con la que se casó, pero a medida que él se vio... Yo no sé si es más libre, o que te podía controlar menos porque no tenía quien le chivara las cosas, se transformó, cambió completamente. Y yo creo, por lo que sabéis, Victoria, yo no puedo decir que fuese lo que entendemos hoy en día por un hombre malo. No. Lo que ocurría es que era machista, pero machista de los de antes, machista pata negra, ¿eh? De ahí de la Sierra de Bornos, de ahí de un machista, este... Algunos se ríen y otros no, porque se han cabreado porque he hablado mal de Bornos, te has dado cuenta, ¿no? Hay alguno ya picado ahí, sobre todo las más jóvenes, que dicen, este se lo tiene más creído el tonto este, el largo este. Mira, mira la morena, como ha dicho que sí, como la ha pillado. Mírala, esa está picada, esa, esa. Bueno, esa señora, esa señora, ahí está. Bueno, naces dónde? En Barbate. Pero si no, casi toda tu vida. Sí. En Santipetri. ¿Tus padres? Mis padres eran mecánicos, nada más, y mi madre costurera. Entonces en Barbate estuve un año nada más. Ellas se vinieron a Santipetri y me trajeron allí con un añito. Tú dices que has tenido una infancia... Muy buena. Realmente buena, y lo dices de una manera muy graciosa. Sí. Porque dices, y eso que a mi padre le pegaba algo al alpiste. Sí. Pero no abusaba, de vez en cuando pues llevaba un trancazo. Sí, un trancazo de los gordos. Pero no se metía con vosotros. No, 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 eso sí que no. Vale. Venía con una croqueta grande, pero él no se ponía a borde. Al colegio no fuiste, pero no como se cuenta otras veces, sino porque tú estabas todo el día en tu casa. En mi casa. Yo era la mayor, tenía mi madre cinco hijos. Ella estaba trabajando en la fábrica y yo era la madre de mis niños. Entonces yo ahora mismo tenía que decir, ahora mismo tenía un niño pequeño, yo lo tenía. Que mi madre estaba en la fábrica y tenía yo que llevarlo a darle de mamá. A mis hermanos arreglarlo y llevarlo al colegio. Y quedarme con la tarea de la casa. Hasta que salía mi madre. Entonces yo seguía en el mismo plan. Por la tarde ya recogía a mis hermanos. Mi madre ya venía del trabajo. Ya estaba casi planteada la comida. Y yo tenía que llevar esta vida siempre. Infancia, por tanto, como la que conocemos nosotros. No, no, no. Esto no lo he tenido yo. Pero hay algo que tú recuerdas que me parece una imagen realmente preciosa. Y que a mí también, como niño, bueno, como persona, a mí personalmente me gustan muchísimo los árboles. Y siempre hay uno como que es... No me hable de este árbol, Juan. No lo valoramos, pero yo creo que todo el mundo tiene un árbol ideal, ¿verdad? ¿Que uno recuerda con mucho cariño o que le emociona o que tuvo alguna vivencia allí? Sí, sí, sí. Porque cuando venían mis amigas a verme, pues yo cogía una silla y me sentaba en el árbol. Ese era el juego que nosotros teníamos. O bien contando cuentos, contando chistes. Hasta que a la hora de decir mi madre vamos a comer y ya nos metíamos nosotros para adentro. Y todos los días el mismo plan. Yo era una persona que era... Yo era una niña, niña, niña. Y era una mujer. ¿Hacías trabajo de mujer sin una niña? Y hacía yo trabajo de lo que yo no podía. Mi madre me enseñaba y lo hacía. Porque yo era tan pequeña que yo no podía llegar al fregadero. Y a mí me tenían que poner una caja de esa grande en el suelo para yo subirme para poder fregar. En ese árbol, ustedes saben que aquí en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y allí iban los pretendientes a los cuales no hacías ni caso porque eras una cría. Una cría. Pero, pregunta al Fernando que tu familia estaba ahí. Pero, ¿qué tal? Hazle caso a Fernando. Esto, siempre hay verdad. Este muchacho te viene a ti muy bien. Pensé, siempre hay alguien que opina. Fíjese esa foto de la época que es una foto realmente que está pintada sobre la misma foto. Porque no es una foto a color. Es una foto que tiene color porque se lo han pintado. ¿Vale? Pues, estuviste ahí muy presionada para que salieras con ese tal Fernando. Pero al final pasaste de él. Sí, bueno. Y te apuntan a clases de bordado. Sí, porque yo te lo dije a mi madre. Digo, mamá, yo quiero aprender a bordar. Y llegaste a tener una clientela buena. Buena. ¿Qué hacías? Pues, hacerle la juar a todas las que se iban a casa. ¿Hacerle la juar? Voy a ver en Bornos quién tiene a juar. Que levanten la mano las señoras de Bornos que tenían a juar cuando se casaron. ¿Y esa mía? Pues, oye, había unas cuantas. Porque han levantado la mano hasta las... Allí había a juar para todo el mundo. Yo si lo sé me caso a Bornos. Me hubiera ahorrado. No, pero... ¿Esa costumbre se ha perdido o se sigue haciendo la juar? Que yo esto... No, ya eso se ha perdido. Bueno, ya esto no... ¿No se hace la gente la juar para casarse ya? Ya no. Ya no. No. Ahí hay una señora que sí, ¿no? Bueno, yo sí sé que Paloma tiene el ajuar completo, pero... Sí, sí, sí. Como bien me dice muchas veces, a ella su ajuar le llama ajuar y medio. Y lo tiene... ¿Sí o no, Paloma? Tienes... Que a mí lo que más... A mí me priva la servilletita pequeña esa de la cecita del pan. ¡Qué cosa más cuca eso, ¿verdad? ¡Qué patético! ¿Quién hace eso? Con tus iniciales bordados. Allí el pan en la mesa de un agobio. Las sábanas. ¿Y qué pasaban? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando ya tenías el ajuar completo y se iba o se moría o te peleabas con el novio y estaba allí la jota de Juan. Tienes que buscar un José, un Joaquín, un Jacinto. O buscabas una jota o cambiabas a Juárez. ¿Sí o no? Y no había dinero. Era mejor buscar un tío con jota. Yo que sé, Jantonio, lo que fuera. Un tío que cuadrara ahí. Bueno. Atención porque esto me gusta mucho. Con 22 años, que es una edad... Pues hombre, que está bien. No es como otras personas. Tenía 14 años en la foto que ha salido ahí. Con 22. Con 22 parecía. Tu abuela ya. Trabajaba tu hermano con el que fue tu marido. Y fíjense su oficio, que yo creo que ya... Mi marido era cordelero. Cordelero. Y lo llamaron de Cádiz, lo llamaron a Huerva y vino a... Hacía las maromas para los barcos. Hacía la cuerda. La cuerda con cáñamo para los barcos. ¡Qué maravilla! Entonces mi hermano trabajaba en la nave esa, dándole las ruedas a los que estaba trabajando, que eran de... Pero como llegó mi marido, entonces le dijo el encargado que se fuera con Paco. ¡Vete con Paco! Bien, pero una cosa, antes de liarnos por ese lado, tiene 22 años esta señora. Y para que si alguna persona joven de las que nos está viendo hace memoria de cómo es su día a día, verá cómo en ninguna vez de su vida le ha ido a llevar el desayuno a su hermano al trabajo. Sin embargo, ese era tu cometido. Sí, siempre se lo llevaba a mi hermano, sí. Esto se acabó, ya nadie lleva el desayuno al trabajo, ni a los padres, ni al hermano. A mi hermano. Primero porque no hay trabajo, ¿y para qué vas ahí si no vas a...? Estaba trabajando allí, se íbamos temprano, entonces mi madre me decía, hazle el candié y se lo llevo a tu hermano, y yo cogí a él así al candié. Mi hermana no me ha traído el desayuno nunca. Tengo que hablar con ella. Pues habla, habla. No, en serio te digo, no me lo ha traído ni una vez. Una vez que me lo trajo se lo he comido ya por el camino. Digo, qué poca vergüenza tiene. Dice, no, es que ha venido de borno, no traía casi nada. Digo, a ver. Cuidado que se ríen hasta las cabreas se están riendo. Se ponen lavados por delante como, por Dios, qué ofensivo. Bueno, pero a lo que vamos, que le llevaba el desayuno. Y al llevar el desayuno el otro hombre, amigo de su hermano, se fijó en ella y le llegó a decir a tu hermano. ¿Esa es tu hermana? Dice mi hermano, sí. Dice, va a ser la madre de mis hijas. Dice, a mi hermana le corto yo. A mi hermana le corto yo. Vale, muy bien. ¿Cuántos años tenía él? Pues se lleva cuatro años menos. No, ¿cómo que cuatro años menos? Digo, ¿tu novio? Ah, mi novio. ¿Me vas a hablar de tu hermano? Digo, digo... Tenía treinta y ocho. ¿Y tú veintidós? Sí, veintidós. Me llevaba dieciséis años. Pero dices que no lo aparentaba, ¿no? Que estaba así muy bien conservado como yo y eso y bien. Sí, sí, sí. Está muy guapo. Está muy guapo. Las risitas de pul... ¿Ven que pueden hacer sangre? ¿Sabes lo que digo? Bueno, pues fíjense porque esto ha sucedido más de una vez. Aquí se produjo una situación que todo el mundo dio por sentado y a ti no te preguntó nadie. Lo del matrimonio. Ah, no. ¿A ti te pidió el matrimonio? No. A mí me dio... ¿Te pidió permiso? Permiso, no me dijo nada. Si lo es, fue directamente... ¿Te puso el traje y te llevó a la iglesia? No, perdona que te diga. Cuando vio a mi padre en el bar, pues fue a buscar a mi padre y habló con él. ¿Y lo arreglaron ellos? Y entonces mi padre le dijo, tú te la arreglas con ella. Yo no... Y ahí no me iba a meter. Ya ella tiene veintidós años. Pero claro, es que antes iba allí a buscar a los amigos que vivía en el mismo patio que había comunitario y me veía a mí allí. Pero tú estabas enamorada de él. No, a mí me gustaba, pero enamorada no. Y ahora, con el tiempo pasado, ¿tú te hubieses casado con él? O sea, quiero decir, ¿era el hombre como para casarte de tu vida? Si hubiera estado como estaba antes, sí. Pero es que ahora mismo yo no estaba enamorada de él. Yo a mí me gustaba. Y también me dio lástima porque decía que estaba solo. Estaba muy solo, que se había muerto tu madre, que se había muerto tu padre. Y yo, como era una cría, porque yo tendría veintidós años, pero yo del hueco de mi casa y de mi madre y mi padre no he salido. No he tenido picardía. Ella dice algo que yo comprendo perfectamente porque yo también me siento así. Ella no estaba preparada para estar con un hombre. Pero tanto insistió que al final se hicieron novios. Te llevaba al cine de verano. Es que si te llevan al cine de verano es que te tienes que casar. ¿Qué vas a hacer? Tú ya has ido al cine de verano para el altar. Que le decía cosas bonitas y no te lo pidió, no te lo consumió. Lo dio por hecho, te casas sin estar enamorada. La boda, sencilla. Sencilla, pero muy bien. Pero bonita. Un traje muy bonito. A mí mi madre me lo hizo porque mi madre era modista. Un traje de organdí bordado, precioso. Y luego, esa cosilla que tenían todas las novias de la época, sobre todo estas señoras que eran como cenicientas, que estaban todo el día en la casa atendiendo hijos, hermanos, llevándole el desayuno al trabajo a los demás, que no tenían vida propia, que estaban siempre a disposición de la familia. Y era cambiar un poco tu rutina. Tú dijiste, me caso y... Y ya me veo libre. Algo mejoraré. Voy a preguntar un momento a las bornichas. ¿Bornichas? ¿Cuando uno se casa, se libera? ¿Cómo que no? ¿Y todo el día queréis que me case yo y ahora resulta que no? Es para eso, ¿no? Bien, pues se casó para cambiar de vida, para ser algo más libre, para nada. Y ahora viene lo peor. Sospechan que te has casado con prisas. ¿Y eso? Porque como me casé a los 8 meses, le hablanle a mi marido, pues se creía que iba a embarazar. ¿Te preocupaba que dijeran eso a ti? Bueno, yo es que no... Dile la verdad. O calla para siempre. Sí, te preocupaba. Iba a decir que no, iba a hacerse así la modernilla, pero que va, no cuela, no cuela. ¿Qué rabia te daba? Lo apuntaron... La Mari, la Pepi, la Paqui. Lo apuntaron una hermana que... Apuntó la fecha de la boda en una hermana que... ¿Quién la apuntó? Mi vecina. ¿La vecina te llevaba la cuenta apuntando? Claro, porque como me casé a los 8 meses y yo no sabía ni que me iba a casar, pues diría, pues está... Está conmigo, eh. Fíjense la vecina, qué maldad. Voy a apuntar la fecha para que cuando tenga el hijo sepa yo si venía ya. Eso, eso. Y le apuntó y a la vecina le dieron pomada, porque ¿cuándo tuviste...? A los 19 meses de casar. ¡Jorobate, vecina! No hubo nada que hacer. No hubo nada que hacer porque es que tampoco hubo noche de bodas. No. ¿Ni al día siguiente? No. ¿Ni al otro? Ni al otro. 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 No, 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 no. Puedo decir 8 veces ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. 8 días. 8 días. 8 días. 8 días ni al otro. Ni al otro. Pero al 9, amigo. Hay al 9. Ha dicho, hay el 9. Hay el 9. En 3 veces, Juan. ¿Qué ha dicho? Esto no lo he oído. ¿Qué hizo la noche de novio? Ah, en 3 veces. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. O sea que fue como conditero, a plazos. Eso. Sí, pero fue porque, señoras y señores, estuvo en esos días, esos días que tenemos todas las mujeres. Claro. Que son esos días. Él también se pone así. Yo también me pongo muy raro. Pero 8 días estuvo, que es mala suerte, ¿eh? Bueno, no sé, hay como más largos y más cortos, ¿no? Pero 8 días y la noche de bodas, joe, qué mala suerte también. Porque pilló toda la luna de miel. Ya, pero escúchame, te voy a decir otra cosa. Pero otra cosa que sí, a ver. Que yo me casé y me fui de pasarme la fotografía de San Fernando. Sí. Y ya venía, ya... ¿Ya venía mala? Ya venía mala. Por eso te quiero decir que fue... y no todo el mundo tenía luna de miel. Y vosotros se jorobó con esta historia casi entera. Bueno, porque se fueron 14 días de luna de miel, los 8 primeros... Bueno, os vais a vivir con tus padres. Tres años estuvisteis así hasta que te dan trabajo a tu marido en Huelva y os vais. Bien. Con tus padres y con él allí, ¿cómo se comportaba tu marido? Muy bien. ¿Tuviste alguna queja? No. ¿Cómo eran aquellos días? Era... Muy bien. En todos los tres años que estuve allí conmigo y con mis padres, muy bien, mis hermanos... ¿Te siguió llevando al cine de verano? Sí, hombre, claro. Bueno, vale. Y a ver, fútbol, que a mí no me gustaba. Sí, es verdad. Muchas veces los hombres creemos que hacemos un favor... Te voy a llevar al fútbol, ¿verdad? Y dices tú, ¿y a mí qué me importa? Si no me interesa más nada. Es que yo no lo entiendo. No es muy difícil de entender, pero que no te gustaba. Si no tienes interés, no lo... Fíjate, como yo era, digo... Y yo vi a ver los hombres como un trinquete y dándole pata a una pelota, que la he hecho a la pelota para que le pata. A ti no te gustaba. Ya está. Pero va este hombre a Huelva y en Huelva lo que no había hecho hasta ahora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues nada. Que cuando yo llegué a Huelva, hasta afrontar decirlo, me presentaba a sus primos. ¡Ojo, primo, qué mujer te ha tenido, qué mujer! ¡Uy, qué guapa es! Recordemos, 16 años más joven y te decían, qué guapa, qué joven es tu mujer, por agradar. Ya empezó a tener humillo, humillo, como diciendo, un poquito de celo, ¿no? Ya empezó con los celos. Y a lo mejor otro primo, un vecino o lo que sea, me presentaba como su mujer ya, vamos, yo tenía a mi niña ya con un añito, yo me la llevé para Huelva con un año, la niña. Y entonces, y claro, ya él se puso como un hombre ya más yo que yo. Yo iba por los mandados y delante de mis hijos nunca me ha dicho nada. Nunca. Mi hijo no puede decir que él ha tenido una pelea conmigo ni me ha dicho nada delante de ellos. No. Pero cuando nos acostábamos, entonces cuando empezaba sin chillar, empezaba a decirme que yo tenía la culpa de que la gente me mirara y que yo tenía la culpa de... Entonces, no era celo. Es curioso, te dejaba maquillarte, pero decía que por maquillarte la estabas liando. La estabas liando. ¿Y con la ropa? Con la ropa, bueno, la ropa. Con la ropa yo... Si tú, por ejemplo, querías salir en ropa interior de la calle, él se molestaba. No, es que yo no me ponía. Si, si hay gente que sale quisquilloso, sale... Total, que ni maquillarte ni... Otra cosa, otra obsesión que suelen tener los que tienen celos ya enfermizos es... Tú has mirado a ese hombre y ya se liaba el follón. ¿Y cómo ibas tú por la calle entonces? Con la cabeza de gachar. O sea, para no liarla. Sí. ¿Tú crees que era porque él se sintió mayor y tú demasiado joven? Yo es que no sé, Juan. No me lo explicó, ni él me dijo nada, ni nada de nada. Pero yo tampoco tenía una mente como ahora tienen las mujeres de 20, 24 años, ¿no? Porque yo me he criado en una ardea, yo me he criado con mis padres y la verdad que no era... Te hablaba de una manera delante de la gente y reía las bromas. Si alguien te echaba un piropo, él... Ya... Bien, pero a la vuelta... Delante de él, bien, y a la vuelta... Yo venía a mi casa, uuuh, la que me va a caer. Yo pa' mí, uuuh, me va a caer una. Quiere sacarte el carnet de conducir, ¿qué te dice? Ay, madre, ya llegaste ahí. Me apunto, voy a ir a la autoescuela y me apunto para sacarme el carnet. Me llevaba, bueno, dice, si quiere pagarlo, si paga lo primero 3.000 pesetas, pues ya lo tiene pagado todo el carnet. Digo, pues yo lo voy a pagar. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo que venir el horario que tenga mi marido trabajando. Ah, escondidas. Sí. Y me apunto a mi marido en casa. Pero se enteró. Se enteró por el vecino. No es por el vecino. Yo no es que no sé si fue por el vecino. Bueno, por quien fuera, se enteró. ¿Y qué te dijo? Que yo no me tenía que sacarme ninguno porque yo no era un hombre. Y eso es cosa de hombre y de mujer, no. El coche era cosa de hombres. ¿El público está de acuerdo? No. ¿Cuántas mujeres conducen en borros? Que levanten la mano. Mi hija lleva 21 años, ¿no? Bueno, pero no se le voy a llamar. A lo que vosotros hacéis no es conducir. Vosotros vais para allá o para acá, ¿no? ¿No? ¿Conducís? Sí. ¿Ponéis el intermitente? Sí. Eso estoy seguro. ¿Pero lo habéis quitado alguna vez? ¡Nunca lo habéis quitado! Salís con el intermitente y vos lo vais con el intermitente puesto. Y que quiera que se apañe, ¿no? Vosotros ya habéis indicado. No, es una frase muy bonita de las mujeres que dicen, oiga, ¿se ha dejado usted el intermitente? O sea, ¿se ha cambiado el carril? Yo he puesto el intermitente. Si ha puesto el intermitente puede atravesar ocho carriles, porque como ha puesto el intermitente, no tiene por qué mirar tampoco. Ha puesto el intermitente. A mí me gusta eso. Los hombres tienen unas manías, las mujeres otras. Pero el intermitente es un clásico. Bueno. Feliz a ratos, según tú, como todas las mujeres que han tenido un marido celoso. Sí. ¿Te ha pillado porque ha salido algún día antes del trabajo y aunque tú querías conseguir un dinero extra, se ha dado cuenta que estabas trabajando y te la ha formado gorda? Me ha dado lo más hondo. Pues yo cogía y metía a mis niños en la guardería, los del colegio, el colegio, los demás en la guardería. Y te querías ganar un dinero. Claro, porque es que me llamaban para trabajar a por horas en las cazas. Entonces él tenía ocho horas en su trabajo y yo cogía esa hora que tenía él, como yo tenía a mi cuñado. Bueno, que no hace falta que expliques todo el proceso, sino que tú te querías ganar un dinero sin que él lo supiera. Claro, es que la fábrica me va a estar igual. Y te lo vuelve a decir. Porque él fue un... El trabajo cogió un... ¿Cómo le llama eso? Que termina antes. Sí, que se adelantó la hora. La hora. Y entonces llegó a casa antes que yo. Bueno. No quiero que entremos ni profundicemos en el tema del fallecimiento de tu hija que condicionó que estuvieses tantísimos años enferma. Su hija... Fueron a celebrar a una piscina municipal. Su hija cayó en el agua y su hija falleció. Esta mujer estuvo diez años con depresión, pero incluso tu marido se puso enfermo. Decidisteis seguir porque teníais, evidentemente, tres hijos. A pesar de que él también sufrió mucho, que se puso por lo menos tan malo como tú, por decirlo algo, no dejó de ser celoso. Y después de 45 años, de casi medio siglo juntos, su marido falleció. Has intentado rehacer tu vida. Con uno tuviste relación ocho meses. Ocho meses. ¿Con otro? Tres, bueno, dos y medio. ¿Saben por qué eran casi más celosos que su marido? Es que mi marido. Joder, de verdad. Yo me quedo... Es evidente que el señor que tú quieras conocer o que te llame no puede ser celoso. Uf, prefiero hasta hasta el agua. Pero yo no me explico de dónde sale esta obsesión de todos. ¿Tú haces algo raro por la calle? Es que si no, no me explico. ¿Qué es lo que haces? Yo, pues nada. ¿Que solo te tocan los pretendientes y son celosos todos? Yo, pues, por lo visto, sí. Bueno, pues... Vamos a recalcar que esta señora, por favor, no... Como sea celosa, a mí que no se acerque. Ni llame siquiera, vamos. Que no... Es que no llame, que no llame. Que no llame. Vale, pues fíjate, había llamado a uno y ha colgado porque es celoso. Buena suerte. Joder, como está la vida y ha llamado el celosillo. Ha llamado... Ha llamado... Ha igual. Bueno. Empató a la gente que tiene sus hijos, que son estupendos, y sus amigos, pero que a ella le falta la compañía que proporciona un hombre. Un hombre, sí. Un hombre, un compañero. Vive con su hija de 44 años que está soltera, una nieta de 9, y busca un hombre que no sea celoso, cariñoso, que no sea machista, no le importa de dónde sea la edad. O de 60 a 70. Que no fume... Ni fume ni beba, y que sea limpio. Y que sea limpio. Bueno, que si fuma o si bebe, mientras sea en la ducha... Bueno, pues... Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Eduardo Juan. Eduardo Juan, pues encantado. Buenas tardes. Pues, Eduardo. No, que me llevan y te digo buenas tardes, Juan. Venga. Eduardo te he dicho buenas tardes. Me encanta porque el venga, venga, deja la tontería y pásame con la señora. Venga, Juan. Bueno, pues, Eduardo Juan, te paso con Pepi. Pepi, se llama Eduardo Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Ay, me estás viendo, ¿no? Pero yo a ti no te veo. Yo muy bien, ¿y tú también? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Eduardo. Siete y cinco. Siete y cinco. Eduardo, estás oyendo la conversación por la televisión. Por la televisión. ¿Puedes bajarla? Es que tienes que hablar por el teléfono, escuchar por el teléfono. Ya, ya la he bajado, ya la he bajado. Venga, estupendo. Gracias. Setenta y cinco años. Más cosas. Venga, pregúntale, Pepi. Escúchame, ¿cuántos hijos tienes? Tengo ocho, pero yo vivo solo. Vale. Pues tú sabes que yo tengo mi hija y mi nieta en mi casa. Que están conmigo, pero vamos, que yo ahora mismo necesito una persona que esté conmigo y que respete que está mi hija en mi casa y mi nieta. ¿Sabes? ¿Dónde vive? Bueno, claro, yo lo respetaré cuando llevo un tiempo, igual que se va el nieto mío. Eduardo, ¿de dónde eres? Está escuchándolo por la televisión. Sí, sigue escuchando por la televisión. De aquí, de Carmona. De Carmona, vale. Efe, mira. Eduardo, es muy difícil hablar si no quitas el volumen definitivamente a la televisión porque estás esperando a escucharlo por la tele que llega bastante más tarde. Tienes que hablar por el teléfono y escuchar por el teléfono. Sí, 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 estoy hablando por el teléfono, pero las radios lo tengo apagado. Las radios, dice. Vale. Bueno, pues enciende la tele. Bueno, pues a ver, ¿eres celoso, Eduardo? ¿Yo qué va a ver este celoso? Eso me dijo el mío en primero y el segundo. Bueno, pero confía, a ver si este lo es. Yo celoso no está. Claro. Eso me dijeron a mí el primero, el segundo y el tercero. Bueno, pues si quieres que te diga que sí, porque se lo... Dime, Eduardo. Ni bebo ni fumo. Ni bebe ni fumo. ¿Y eres limpio? Dijo yo ninguno. No, ni siquiera lo he dicho. Dijo yo ninguno. Vale. Ella preguntaba a lo último si eres un hombre aseado, si eres un hombre limpio. Hombre, claro, no. No va a estar uno con lo que diría de uno, va a estar uno sucio. Vale, vale, vale. Además, en verano, se estuda mucho. Bueno. Pues escúchame, Eduardo. ¿Y cómo está? ¿Cómo está de salud? ¿De salud y de todo esto cómo te encuentras? De salud, bien. La rodilla alguna vez que me duele algo. Bueno. Pero algo tiene que haber. Con 75 años siempre hay algún achaque, ¿no? Una gotera, pero eso no es grave. Pues Eduardo, le damos el teléfono a la señora, a Pepi, para que ella te llame. ¿Te parece? Pregúntale. Hombre, encantado. Venga, pues un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. ¿Ya habla tú por teléfono? Con él. Que la gente también se pone nerviosa, ¿eh? Sí, pero estaba acusando por el televisión. Por lo que fuera, por lo que fuera. Pero te quiero decir que no pensemos solo que el que está aquí está nervioso. Todas las personas que vienen al programa nos dicen que cuando llamaron, sobre todo cuando coincide que es una persona que ha entrado en directo, dice a mí cuando me habló yo no me enteré de lo que decía porque estaba muy nervioso, muy nervioso. Pues le iba a preguntar que él ha hecho llamarme. Por eso, como no es una cosa básica, pues se la preguntan luego. Vale. Lo importante es la edad, el estado civil, cómo está de salud, de dónde es, ¿no? Pero luego ya que le ha hecho llamarte a ti, pues que te diga que estaba más guapa, menos que las que ha ido, simpática o no. Vamos un poquito a lo fundamental y si hay un poquito más de tiempo se pregunta. Vale. Muchas gracias, Juan. Nada, mujer. Es el turno de Tomás, que viene, ¿de dónde viene Tomás? De Córdoba, de Adamo. ¿Edad? 67. 6-7. ¿Estado civil? Separado. De esto hace ya seis años, este hombre también tuvo cuatro hijos, le viven tres y lleva mucho tiempo y van a saber ustedes por qué cuando conozcan su historia comprenderán que este hombre no ha tenido el cariño de una mujer desde hace mucho tiempo. Y les tengo que anticipar algo. Siglos lleva la humanidad buscando métodos anticoceptivos. Tomás creyó haber inventado uno. Lo probó. Uno que parecía muy práctico, que se adaptaba bien a la función. Que permitía la utilidad. Que tuvo un hijo porque no sirvió de nada. Vale, efectivamente. Entonces, si llega a funcionar, lo patenta. Lo ha patento. Pero no funcionó y no ha sido el único que ha probado, quiero que lo sepas, ese método. Y no ha funcionado. ¿El qué? El método tuyo no ha sido el único que ha probado. Ah, no, 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 que va, que va, que va, que yo no. Porque al ver el personal que ese tejido permitía tener sensibilidad y además parecía muy tupido, muy compacto y tal, dijo, vamos a probar con esto. Y hay un montón de hijos producto de ese método. Lo digo para que nadie intente en casa hacer pruebas. Este hombre nació, ¿dónde naciste? En Villafranca de Córdoba. Infancia regular. Puh. Sin cultura ni, en fin, trabajo desde que tenía ocho años. Y a los catorce con los hombres. Y de catorce ya nos tajos con las cuadrillas. Bueno, pero te intentaron llevar a la escuela, sé sincero. ¿Eh? Que te quisieron llevar a la escuela, pero te escapabas todos los días. Yo me escapaba, estaba en un colegio de monjas que estaba a rán de suelo y con la que le pide la descuida a la monja, saltaba y me iba. Y me estaba por ahí todo el día buscando nidos y... Sí, hasta que tu madre te dijo, yo te apunto y tú te escapas, se acabó. Sí, pagaba una peseta y ya cuando ya estuve unos tres meses por ahí, ya dijo mi madre pues ya no te llevo más a la escuela. Atención porque este hombre, sí, es verdad que consiguió luego su grado escolar entre la mil y profesores particulares, pero con dieciséis años, en un hombre no es común dieciséis años, conoce a su primer y único amor de tu vida o la única persona con la que haces, porque ella tenía que edad cuando la conoces. Ella no, yo ya la conocí, sí, ella trece, ella tenía trece años. Recién salida de un convento. De un convento, porque ella se quedó sin madre a los nueve años y el padre, no, el cura del pueblo la aconsejó, ella que era muy católica, de que se hiciera cargo de su niña, que la metiera en un colegio, y sí, lo hizo. Bueno, pues fíjense, trece años y saliendo de un colegio de monjas, tampoco ella había conocido a nadie ni conoció. De manera que pelan la pava en casa de la hermana en un pollete que a él no se le ha olvidado, muy clásico también. Y con dieciocho años te vas a Cataluña en busca del trabajo y sucede algo que tampoco es muy frecuente. Y es que a los dos años, ¿quién se presenta en tu casa con ella? Mis padres, ¿eh? Tus padres te traen a la novia. Sí, eso es lo que mi madre me decía, Tomás, búscanos una vivienda, dice que nos vamos y nos llevamos a la Rosita. Y claro, y la Rosita era a la novia y diciendo, llevándonos a la novia, se espabila a buscar la casa. A buscar trabajo en casa. Bueno, pues efectivamente se presentan, tus padres, tú buscaste trabajo para ellos, se presentan allí. Sí, sí. Llegan a tu casa y comienzan a vivir los padres, él y la novia. Y la novia. Esto está mal visto, aquí y en Bornos, donde tú lo hagas. Sí, sí, entonces ni yo me sentía a gusto tampoco. ¿Por qué? Porque... Eso era una indecencia, ¿no? Pues sí, y entonces pues yo hablé con ella y le dije, digo, escucha, digo, aquí la única es que nos casemos y mi padre entonces libraba a los padres y le libraba a los hijos. Efectivamente. Y... De la mili. De la mili. Y tu padre te dijo, no seas tonto. Exactamente, que entonces no te puedo librar. Y entonces ella, pues claro, en aquella época no se estilaba y vivía juntos, como ahora. Pero si estaban tus padres también y además en Cataluña, que nos conocían. Bueno, pero ella por cosas de los hermanos y todo, ella no llorando que ella lo que quería era casarse. Y digo, venga, fuera. Digo, que me voy a la mili. O sea, nos casamos y me voy a la mili. Y claro, al casarme, que ya no hubo reproches porque como la había dejado embarazada, Adrede, por el método de... Con el método que inventaste. Porque él pensó, vamos a hacer... El plan es el siguiente, si tú te quedas embarazada, mi padre, que no me deja casarme porque dice que entonces voy a la mili y me quita de aquí de casa y él no quiere, pues vamos a hacer que te has quedado embarazada. Sí, sí. ¿Y cómo hacemos que te quedas embarazada? ¿Cómo lo fingimos? No se puede fingir, quédate embarazada. ¿Vale? Ponen en plan, en práctica, pero hubo dudas. Y dijiste, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer, pero vamos a colocar en la parte que comunica el peligro, ¿vale? Vamos a poner algo que impida que lleguen los mensajeros del amor a la otra parte. ¿Y qué pusiste? Pongo una media de cristal. Es que en aquella época, Juan, ¿quién era el que iba y pedía preservativo a una farmacia? Yo no. Si ahora yo no los pido, yo no voy a la farmacia por preservativo. ¿Tú no vas? Yo tampoco, así estamos los dos. Pero, ¿tú cortaste la media? ¿Hiciste algo? No, no. ¿La media entera? A media, pues, llegó un momento que la doblé y se quedó. Y entonces, pues, yo creí que allí el seme no iba y cuando terminamos, pues, allí había... A ver, a ver, lo que yo te preguntaba es si habías hecho manualidades previas, dándole una forma razonable, pero tú pusiste la media entera. Claro. ¿Pero era de las que llegaba a la cintura? Pero de ella, claro. Hombre, pero es que la doblas y te sobra un trozo para atrás y... Claro, es que es lo que yo trataba, digo, porque si... Vamos a ver, si es por aquí, sobra. ¿Sobra? Bueno, por lo visto a la gente le sobra, pero si es por aquí ya te va sobrando. Si es por aquí no te digo nada de media que hay que traerse para... Pero es que él lo hizo con un panty. La otra pierna venía por aquí y ya la ha amarrado aquí y... O sea, era lo menos... Era el método anticonceptivo porque era la antilujuria, ver un tío ahí vestido de verdugo ahí por las nalgas. Y claro, encima de que pasas ese ridículo, esa vergüenza, ese lío allí en la cama, va y se queda de verdad embarazada. Vaya, el primero, el mayor, salió por la media. Dice que el hijo mayor salió por la media, allí salió. El hijo mayor, hijo... Claro, es que... Yo no sé qué es esto, pero me llevo un susto. Había algo ahí como, yo qué sé, un cabezazo allí y todo. Es que no pensamos de que la media traspasaba el tema. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que el hijo mayor es producto de una situación realizada a medias. Una cosa que no concluyó como estaba previsto que sucediera. Bueno, pues, como está embarazada, os tenéis que casar. Sí, ya no hubo un signo, nos casamos, yo me fui, me hice mi mili. Y os quedáis por fin solos en el piso. Y sí, porque ya mi padre se fue con el dueño de la fábrica, que tenía una finca de cepas de uvas. A trabajar. A trabajar. Bien. A los 21 años, hemos dicho tema para hacer la mili, tu hijo solo tenía 7 meses y tú decides, por tu cuenta, que como no te dan permisos, que tú vas a ir a ver a tu hijo. Sí, sí, claro. ¿Te autoricen o no? Sí. ¿Tú sabías que eso era una imprudencia? Sí, era una imprudencia, pero ¿sabes qué pasa, Juan? Que nos tocó un reemplazo de los leonarios, esto que había en el SAR, ahí por ahí. Los echaron para acá y todos se metieron aquí en... Bueno, por lo que fuera, que no te daban permiso. Que un comandante estaba arrestado, tenía dos o tres campamentos arrestados. Bueno, da igual. Y ella dijo que allí los tres meses al pulso, que allí no había permiso. Bueno. Y yo armé, me dejé el crío con 7 meses y yo un fin de semana me escapé allí a campo otra vez por la montaña y me caí en una trinchera. Pero un momentito, pero tú estabas destinado en Figueras. En Figueras, claro. Vale. Y de Figueras tuviste que bajar, ¿tu hijo estaba en igualada? Sí. ¿Y cruzaste por el Bruc y todo aquello andando? No, yo cogí... o sea, yo estaba en San Clemente, en San Ceba, que estaba a 5... Da igual, no te leyes con los kilómetros. 5, 6 o 7 kilómetros de Figueras. Y tenía que poner el tren en Figueras. Y esos 6 o 8 kilómetros... Es por el monte. A campo otra vez. Y me metí en la carretera cuando venían, como allí todos los militares, los jefes son los que iban y venían a Figueras. Pues para que no me vieran, como iba vestido soldado cuando venía un coche, ¡pum! A la cuneta. Pasaba el coche corriendo otra vez. Y una de las veces que te tiraste, te rompiste el brazo. No, el brazo me lo rompí en la trinchera por la montaña, para poder llegar a la carretera. ¿Y con el brazo roto todavía sigues caminando? Sigue caminando y yo lo que iba era a ver a mi hijo. Entonces llego a Figueras, cojo el tren para Barcelona. De Barcelona lo cojo para Igualada. El ferrocarril de Vía Estrecha. Y llego a Igualada, el sábado por la tarde, duermo allí en mi casa, veo a mi hijo y el domingo me llevo a ver el carrilé. Creyendo que tú ibas a llegar y nadie se iba a dar cuenta de que tú no habías faltado. Esto es creer mucho en el ejército. No. Llega, se coloca allí. Está puesto para pasar revista. Sí, todos formados la compañía. Todos formados y lo primero que te dice, ¿quién fue? ¿El capitán o quién fue? El sargento que estaba pasando lista. A ver un momentito, déjame porque es que quería mostrarte esto y al público también. Porque él ha dicho que después de publicidad nos va a enseñar cómo funciona esto. ¿Por dónde se va al sitio mío? Mira, ahora no me ven. ¿Dónde estoy? A ver, ¿hay algún televisor que yo...? Ah, sí. Ah, estoy allí. Estoy aquí con Paloma. Paloma, ¿quieres un plátano? ¿Qué quieres? Ponte, ponte, ponte. Nombre, por favor. Carmen Gutiérrez. ¿Por qué? Carmen... Ahora, ¿qué quieres? Carmen ha conseguido acabar con el maleficio de bornos que no trajo nada. Porque Carmen me ha traído, dámelos. Algo. Dice, Juan, tienes cara de que te falta plata. Y me ha... Y en serio, en serio me habías traído... Hombre, ¿en serio? Y me ha traído, me ha traído mis platas. Toma. Gracias. ¿No quieres? Pero es que tienen buena pinta. Te lo digo en serio, vamos a probarlo. Atención, porque voy a dejar sola a Paloma que va a cantar. ¡Canta, Paloma! No, ¿lo probamos? Venga. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Me ha dicho que lo cogiera. Ni yo tampoco. ¿No? Pues muy bueno el plátano, ¿eh? Bueno, yo ya esta tarde he pillado plátano. Sí, no, no. Es que los deportistas de vez en cuando no han visto a Nadal que en mitad del partido le da bocados al plátano. Claro. En fin. Recuerden ustedes que estamos hablando con Tomás, que viene a Damud, Córdoba, 67 años, separado desde hace ocho, tuvo cuatro hijos, le viven tres. Este hombre que lleva mucho tiempo sin tener a una compañera como lo que convencionalmente entendemos como tal. Este hombre que su hijo mayor es producto de un experimento con una media que teóricamente era un método anticonceptivo seguro. No fue así, le costó ir a la mili, se escapó de ella para ver a su hijo. Pero bien, le salió bien. No tienes, si ahora me fijo en ti, sí que tienes cierto aspecto, con el paso de los años, de un hombre que le ha gustado el boxeo y que has llegado a boxear profesionalmente. Sí, sí. Pero no le viste futuro, cosa que me parece muy inteligente porque hay gente que se sigue machacando sin futuro ninguno. Y salen mongolos. Y salen adjudicados. Bueno, viviste 27 años en Cataluña y tu mujer, tú ya notas cosas que el tiempo te ha ido evidenciando, te ha ido mostrando que eran sintomáticas de tener una enfermedad. Sí, sí. Tu mujer, tú te la encontrabas en tu casa muchas veces, acostada, llorando. Sí, sí. ¿Y tus hijos? Mis hijos, pues, el mayor, que suerte es, pues, cuidaba de los pequeños. Los llevaba a un colegio, iba a recogerlos y... ¿Tú te has llevado a tu mujer al trabajo? Yo he tenido, yo he estado toda una quincena trabajando y tenía que cobrar el sábado y el sábado estaba que no la podía dejar sola. Y me la llevaba y la he puesto delante de la obra y cada cuarto hora, veinte minutos, bajaba. Trabajando, bajaba, subía, bajaba. Y porque es que a veces, a veces se iba y se orientaba y he estado durmiendo con ella y se ha levantado y digo, para ir al baño. Y para ir al baño y tarde y tarde y he salido y he corrido en medio Córdoba, buscándola. Y me la he encontrado en viso, en camisón, a las tres de la mañana buscando un cura para que escuchara misa. Y me la he echado a cuesta porque no había forma de llevársela y me la he llevado a casa. Vivían en Villafranca y cada dos por tres esta mujer se presentaba en Córdoba. Tú has llegado de trabajar y tus hijos estaban repartidos entre conocidos y vecinos. Sí, sí, sí. Lo que ella dice, se ha llegado a levantar en mitad de la noche para buscar una iglesia donde oír misa vestida en ropa de estar acostada, en pijama, en camisón, en lo que le ha tocado. Hasta que le diagnostican esquizofrenia. Una de las crisis peores que tuvo fue cuando fuiste a Isabel a tu hijo, el que era guardia civil, destinado a Pozo Blanco, cerca de Pozo Blanco. Sí, sí. ¿Por qué ella dice que está viendo en el cuarto de baño? Culebra y un perro que tenía mi hijo, un pastor alemán que compró. ¿De quién era? ¿Qué es perro? ¿Qué le iba a morder? Digo, pero si ese es el Toby, el de David, que ese no te morderá. Y entonces la tuve que coger esa misma tarde, sin ir al trabajo ya ni comer ni nada, porque no me paro de comer. Y la traje aquí a Aguilar de la Frontera, que era un médico normal y corriente, pero ese médico tuvo una depresión y a raíz de eso controlaba las depresiones. Es como que es el mejor que la ha ido de todas las... Pero ella no se tomaba siempre el tratamiento porque tú descubrías las pastillas sin tomar. Bueno, pero lo peor de todo en la vida de este hombre, para que se sitúen las personas que están viendo el programa en casa, el estado anímico en el que muchas veces las personas están solos en su casa, este hombre perdió a su hijo menor porque se disparó, quitándole la pistola a la novia, que también era guardia civil, se disparó un tiro en el corazón. No hay día, dice él, que no se acuerde de su hijo, no lo ha superado todavía. Pero, para que sean ustedes también una idea, esta señora tuvo episodios cada vez más complicados, llegó a cambiar la cerradura, que se quedase fuera. Hace poco más de seis años se separó, esta mujer, porque se separó, porque, entre otras cosas, tuvieron más tarde que ingresar en un psiquiátrico, fuiste a verla varias veces hasta que te dijeron cuanto más remuevas y cuanto más te veas y recuerdes... Claro, llegaba y con la que me veía, salía corriendo, ¡ay, la policía, la policía, la policía! Entonces, la enfermera me dice un día, dice, espérese, Tomás, aquí un poco... Así que la voy a coger, la voy a atar, en la cama, y de usted... ¿Que la voy a atar? La iba a atar para que se estuviera quieta, porque no... Y llamando a la policía, dice, la voy a atar en la cama, para que usted pueda hablar con ella, y yo digo, no, no, yo me voy a consentir. ¡Claro, te! Me voy a... Por tanto, este hombre que nos llega hoy aquí, no ha vuelto a estar con una mujer, desde que se separó, recuerden que es la señora que conoció y no tuvo más parejas, y busca esa compañera que le dé el cariño que nunca ha tenido, no ha tenido el tratamiento de una persona normal. Las mujeres de su pueblo ya lo ha intentado, o lo ha preguntado, o ha averiguado él como ha podido, no quieren pareja, y si no quieren a los viudos, dice él, menos... A los separados. Los separados. Sí, porque una gente me ha llegado y se dice, mira, si yo algún día hago algo, es con un... con un soltero, ni... Y digo, bueno, bueno, pues todo te lo pierdes. 67 años, tiene... Hasta 67 años busca este señor la edad de esta mujer que sea cariñosa, que esté dispuesta a convivir, y dice él, ya resignado un poco a las circunstancias de su vida, que compañía, porque a estas alturas otras cosas... Sí, un poco se puede aspirar ya. Se aspira a estar bien y ya está. Y tener una compañía y después si viene algo, viene, si no, pues... Tranquilidad. Tranquilidad, claro. Que lo que tú no quieres es estar solo. Solo, solo. Pues Tomás, yo sé que es duro recordar y que lo pasas mal y que la gente se emociona y que muchísimas personas llegan al programa que no los ha escuchado nadie y cuando tienen la oportunidad de contar su vida, comprenderán ustedes que se emocionen, pero ya hay una señora aquí llamándose por ti como hombre, así que... Sí, sí, a ver. Arriba y ya está. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Juan. ¿Nombre, por favor? Pues Ana. Ana, Ana. Ana, Ana, Ana. Estupendo, Ana. Pues te dejo ya hablando con Tomás, adelante. Muy bien, muy bien. Tomás, pregúntale. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Pues mira, estoy muy bien, ¿sabes? Soy un poquito mayor que tú, ¿sabes? Porque tengo 70 años. Sí, sí. Pero a mí, como si tuviera 50, ¿comprendes? Sí, sí. Estoy muy bien. Tengo mi coche, ando por todos sitios, me voy al rocío, me he visto de gitana que tengo cuatro trajes, me divierto todo lo que puedo y estoy muy bien, ¿comprendes? Lo que pasa es que estoy sola. Estoy viuda, llevo casi cinco años de esta viuda y soy de Córdoba. Ah, ¿de Córdoba? De Córdoba, sí. Mira qué bien. Y entonces, pues claro, estoy muy harta de estar sola porque tengo una casa muy grande y entonces, pues, no quisiera estar sola. Sí, sí. Ana, ¿tienes hijos? Te quisiera tener hijos, tengo dos. Dos, casados, cada uno en su casa. En su casa, o sea, que estás sola, digamos. Sola, sola. No tengo que darle... Pues yo estoy solo y, en fin, que yo puedo ir por mañana mismo podernos ver, ¿no? Yo te llamaré ahora. Como le vamos a dar el teléfono, Ana, ya es cuestión de que si efectivamente os podéis o queréis ver mañana, él te llama y ya concertáis una cita a conveniencia de los dos. ¿Te parece? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Pues te mando un beso y dejamos aquí la llamada que él podrá realizarla de nuevo después ahí en la sala. Sí, totalmente. Gracias. Gracias, gracias. Y vamos a saludar de nuevo a Loli, que dice que no está nerviosa, pero su pie la delata. Y yo me alegro, me alegro cuando uno tiene noticias de alguien que ya dice que le ha cambiado en parte la actitud ante la vida, que has vuelto a cantar. Sí, sí. Pero ¿y esto cómo que has vuelto a cantar? ¿Tú antes cantabas en casa o qué? Claro. ¿Y qué tiempo llevabas que no te hacía...? Pues dos años y algo que no cantaba. Bueno, que tienes más alegría. Sí. Que esta es la sensación que tú tienes, que estás como más dispuesta. Bueno, Lola vino al programa Loli hace poco y nos contó que su madre, por una confusión, la verdad, yo entiendo que absurda y que no tenía que haber dado pie a lo que luego sucedió, porque ir a enseñar a una persona a hacer un pantalón y que acabes casado es peor que lo de la media, ¿vale? Pero vamos a recordarlo. Sé de un independiente que ella tiene con apenas 16 años. Sí. Amigo de tu hermano. Sí. Tú ni te habías fijado en él. En nada. Todos los días venía a verte. Sí. ¿Tú le hacías caso? No. ¿Él te gustaba? No. Porque yo creía que venía en busca de mi hermana, no en busca mía. Y un día sin planearlo, tú vas a casa de ese muchacho porque su hermana, ¿qué te pide? Que la enseñe a coser pantalones. ¿Y entonces? Pues se hizo muy tarde. ¿Y qué te dice esa familia, esa mujer? Pues nada, pues me quedo a dormir y duermo con mi cuñada. No puedes avisar, no había teléfono, ni móviles, ni un vecino al que tú digas, oye, bajar y decirle a mi padre y a mi madre que me quedo aquí a dormir. No, ni mucho menos, me estuvieron buscando toda la noche. ¿Tú te levantas por la mañana? Y me voy a mi casa. ¿Qué cara se te queda a ti cuando llegas a tu casa? Pues cuando llegas a mi casa, pues llego para ponerme a coser y me dice mi madre que no, que dónde pasa la noche y que pase el resto de mi vida. ¿Y te echa de casa? Sí. ¿Por una noche? Sí, 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 sí. Porque para ella me había ido con el novio. ¿No admite nada de lo que tú le dices? Nada, nada, nada. Pero que hemos quedado que es, en teoría, tu cuñada, dice, no, no, ahora mismo vamos a ir a hablar con tu madre y a decirle que nada de lo que cree ella es cierto. Y fueron. Van a hablar con tu madre. ¿Y tu madre qué hace? Y mi madre dice que no, que no tengo que casar. ¿Desde ese día tú ya no volviste a dormir en tu casa? No, 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 yo ya mi suegra me puso, bueno, la que ya fue mi suegra, me puso una cama y... Yo no, me da la cabeza. Si en cambio mi padre fue al contrario. Tú tenías 16 años. 16 años. ¿Y tu padre iba detrás de ti diciendo...? Todos los días, iba a verme. ¿Y qué decía? Y me decía, pues bueno, pues si tu madre lo vea así, hija mía, pues era así, pues cásate. Su propia madre no te permite casarte de blanco. No. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las que se iban con el novio, por supuestamente, que yo no me había ido con el novio, pero bueno, para ella me había ido con el novio, esas personas de blanco no iban al altar. ¿A qué hora te casaste? A las 7 de la mañana. Ahora queda otra ofensa más, y es que el cura dice que el altar está destinado para la gente decente y que ella se casa detrás de la puerta de la entrada de la iglesia. Sí. ¿Tu madre fue a la boda? No. Ni mi hermana. Y ese muchacho, en vez de recular, se echó para adelante y fue, según tú cuentas, un marido estupendo. Sí, por supuesto. Que ya al casarnos y empezar a tener hijos, pues ya vino todo. Dice ella que con el tiempo, con el roce, el roce hace el cariño, y ella no ha parado de rozarse porque tiene ocho hijos y hubo mucho cariño, evidentemente. Y porque murió joven, si no tengo más. Hubo roce. 93 llamadas tuviste, y esta fue la que entró en directo. Francisco, buena tarde. Hola, buenas tardes, guapa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es usted? Mira, yo soy un hombre normal y corriente. No soy guapo, no soy normal y corriente. Sí. ¿He fumado? No, no fumo, ni bebo. Es lo que tengo, que no he fumado en la vida. Que tengo 65 años y no me fumo un cigarro. ¿Usted compartiría la vida conmigo y con mi hijo? Sí, sí, yo lo estoy viendo todo y todo lo que es lo compartiría, pero bien compartido. Si llegamos a un acuerdo, no tengo yo ningún problema sobre eso. ¿Me has dicho que eres viudo? Soy viudo, sí. ¿Hijos? Hijos, tengo tres hijas. Pero cada una está en su casa, ¿eh? ¿Tú vives solo? Yo vivo solo, sí. ¿Y por el tono, me equivoco, de Granada? De Granada. Vélez de Benavallia. Aquí lo que... Lo que te llegó al alma fue que aceptó a tu hijo de forma instantánea. Recordemos que tiene un hijo con un 80% de minusvalía, esta señora, y él en todo momento habló de compartir la vida contigo y con tu hijo. Nada más levantarse, esta señora lo volvió a... En esa primera conversación dice que ya se sintió querida. Sí. ¿Se nota eso tan rápido? Pues cuando te hablan cariñosamente y te ofrecen una cosa que tú deseas. ¿Te preocupa mucho que te guste físicamente o no? No. ¿Seguro? No. Sí y no. No, es normal, ¿eh? Que me parece... Oye, como si no te agrada, no te agrada. O sea, que no te avergüences decir, pues mira, yo por teléfono me ha encantado, pero pudiera ser que al verlo en persona, pues me decepcione o no es mi tipo o me ha hecho una... Pero claro, es que esta señora dice que no es que lo busque, pero que le gustaría que se pareciera a Richard Gere. ¿Hemos puesto un listoncillo ahí? Pero que ojalá... O sea, que no es que lo busque, pero que si se parece... Él te ha dicho que tiene el pelo blanco... Sí. ...y gafas. Sí. ¿Y Richard Gere tiene gafas? Sí. ¿Sí? ¿Allí cuando va por Gord nos lleva gafas? No sé, digo. El pelo blanco sí lo tiene. Sí. Sí, porque yo le he visto las gafas llenas de pelos blancos, tiene que ser... Pero vamos a situar también al personal. ¿Cómo está Richard Gere últimamente? Por favor, Richard, ¿puedes contestar? ¿Puedes salir en pantalla y mostrarte? Ahí está, ese es Richard Gere. Qué guapo. Por tanto, ese es el tipo de hombre ideal que a ella le gustaría. Quería, el hombre que viene no es como Richard Gere, pero tampoco ella es pretty woman. Vamos a ser... ¿Claro? ¿Sí o no? Sí, sí, por favor. Vamos a ir proporcionando a la gente información. Llevan una semana hablando, hablan dos o tres veces al día, están ilusionados porque dice ella, me trata con un cariño. Sí. Hablan de lo que van a hacer y hay algo conmovedor, llamativo. ¿Se nunca habla de planes para dos? No, de tres. ¿Qué significa eso? Pues para mí, de que viene primero a mi hijo, pues eso es una alegría muy grande. Que me diga que si vamos a viajar, que si vamos a salir y vamos a hacer algo, es los tres juntos, mi hijo el primero. Y que la mejor habitación de su casa, ¿qué va a ser para mi hijo? ¿Habéis hablado de compartir la casa por temporadas? Sí. Y ha llegado el momento de colocar la mampara. No estabas nerviosa, pero parece que sí, un poco, ¿no? ¡Bornos, ¿cómo vais? ¡Bien! ¡Bornos, ¿qué va a ser para mí? Como aplaudir es gratis, ¿verdad, beca? En cuanto nombra bonos, beca, vamos a destrozarnos. Bueno, bien, atención, señoras y señores, ¿por qué hace su entrada en plató este hombre? Que, como pueden ustedes comprobar, sí, van a poder comprobarlo en breve, sí, se parece bastante, al menos de cara, cierra los ojos. ¿Se parece o no se parece? ¡Sí! Hay que darse la mano. Así que se parece, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si es que tienes dificultades, pero ahora te ayudaremos. Bueno, yo sé que eres, de entrada veo que eres un hombre con sentido del humor, porque es evidente que ha aceptado esta situación con muy buena actitud, viudo hace año y medio. Y si estás aquí es porque te ha apoyado todo el mundo. Es verdad, todo el mundo me ha apoyado, todo el mundo. Por ejemplo, tú no querías venir antes porque te parecía faltarle al respeto a mi mujer. ¿Y cómo, quién te ha dicho que sí, que tienes que...? Pues mis mismas, en particular la del medio y las tres, las tres por igual, me han apoyado, son mi familia. Bueno. ¿Incluso ha venido una hermana tuya de Barcelona? No, hermana de mi mujer. O sea, perdón, que tiene más interés todavía. ¿Una hermana de tu mujer? Sí. Sí, Antonio, por favor, sí, si le puedes quitar más cómoda, sí, correcto. Incluso la hermana de tu mujer está de acuerdo, que eso para ti es importante. ¿Qué te pasó con ella cuando la viste? Pues yo fui a verla y me quedé atontolado vivo cuando la vi. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Que te pareció no lo sé, ¿eh? Por lo que contó... Ahora qué sé yo, por lo que fue. Por lo que sé, no lo sé, por lo que fue. Bueno, dice que quizá fue la manera en la que se expresó, la vida que tuvo, cómo la contó. Y llega el momento en el que llama, coge en el teléfono a las compañeras y le dijo, ¿qué le dijiste? ¿Pásame con ella? Pásame con ella. Y yo, hombre, que no, que tenemos que apuntarte ahí y llamarla. Digo, no, no, tú me pasas con ella y tengo que pedirte otro pido en queda de rodillas. Me pongo de rodillas si hace falta, pero os pido que me paséis con ella. Bueno, entraste en directo y dices que tú de los nervios no sabes ni lo que dijiste. Pues casi que no, ¿cómo voy a acordarme yo lo que yo dije aquel día ya? Bueno, y para dormir, fatal. Bueno, dormir no hay menos. Toda noche ando huertas para arriba, ando huertas para abajo, me levanto, no me levanto, toda noche. Pero ni esa, ni la siguiente, ni la otra. Lleva cuatro o cinco días que dice, mira cómo se ríe ella, qué mala es. Ella disfruta de que él venga reventado de sueño. Y a las nueve de la mañana, Loli vuelve a llamarle. Y ocurre que dice, el que pegó un suspiro, que vino a los vecinos, que ha pasado, que ha pasado. Pelo blanco lo tiene, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene gafas, sí o no? Sí. Ahora, ¿se parece a Richard Gale después de que le pillara el tractor aquel que pilló a Richard Gale? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes, hacen buena pareja de entrada? Sí. ¿Sí? Ella está moviendo la pierna un poco más que antes, diría yo. Bueno, la ha visto, sepan ustedes, en sueños. Se la ha imaginado, no sé si lo sabe ella, en bañador. Bueno. Voy a desvelar algo, y es que lo siguiente es un consejo para ustedes. Ahora les voy a hablar de un tema importante, escuchen con atención. Con el paso de los años, es normal que las personas vayan oyendo peor. Al principio, pues le quitamos importancia. Pero si no hacemos nada, acabará afectando a nuestra vida diaria. Por eso, yo sigo el consejo que me dio mi buen amigo Imanol. Y es una revisión auditiva cada año. Es la mejor solución para evitarse problemas. ¿Por qué? Porque tener buen oído es fundamental para tu calidad de vida. Si te haces revisiones, la pérdida de audición puede detectarse a tiempo. En GAES, la revisión es completamente gratuita. Además, le ofrecerán las mejores soluciones y un servicio profesional y totalmente personalizado. En GAES, son expertos en audición con más de 500 centros en España. Solo tiene que llamar al 902-026-024 y reservar visita en su centro GAES más cercano. Recuerde, 902-026-024. Yo ya lo he hecho. Y usted, no se olvide de sus oídos, hacer que se haga es y disfrute de la vida aquí y ahora. Yo no sé a ustedes, pero a mí me apetece merendar un bocadillo de queso. Pero no un queso cualquiera, no, no. De Flor de Esgueva. Como los que recuerdo que me preparaba mi madre, que años aquellos, jugando al fútbol comiendo queso. Bueno, muy buen queso. Cada queso, Flor de Esgueva, tiene más de 7 meses de curación y está elaborado exclusivamente con leche cruda de oveja. ¿Por qué su sabor es único? Porque se le cuida y se le trata con mucho cariño a lo largo de todo el proceso. Todos los meses, durante su curación, el maestro quesero cepilla el queso, le da un baño de aceite y lo voltea a mano. Bueno, así se consigue que el queso, poco a poco, alcance su momento óptimo de curación. Para mí, como Flor de Esgueva, no hay ninguno. No sé, ese color, esa textura firme, ese aroma inconfundible y ese sabor intenso, bien diferenciado de otros quesos de oveja. Flor de Esgueva es, para mí, el queso curado perfecto. Bueno, pues de nuevo con ustedes. Eva se ha colocado aquí en la mampara. Para lucir, collares. Sí, para lucir. ¿Y qué más? ¿Sabes por qué me ha venido, Juan? ¿Por qué? Pues porque a mí la historia de Loli Francisco me recuerda a la letra de una canción muy bonita de José Manuel Soto. No sé si ustedes la recuerdan. José Manuel Soto. ¿Te acuerdas? Qué guapo ese tío. Qué mono, qué poeta. Pues sí, la letra dice algo así como, llegaste a mí como una luz y mi corazón dejó atrás la amargura de la soledad. Algo así. Pero, ¿sabes quién ha venido expresamente para dedicarle esa canción a Loli, a Francisco y a todos ustedes? José Manuel Soto. ¿Qué me dices? No tienes nada que ver con las cosas de mi mundo. Sin embargo, con la misma suavidad de una caricia, me fue ganando tu risa y tu hermosura del sur. No tienes nada que ver con mis locuras de siempre, sin embargo, mi mente se volvió loca por ti. Con la misma brusquedad de una corriente se me transformó la suerte desde que llegaste a mí. Llegaste a mí como una luz, como una primavera nueva, como un mes de abril, como una luz, como una lluvia en el verano, como un agua fresca en el calor, como una sombra en el camino, como una canción. Y una canción llegaste a mí y el corazón, saltó de miedo, de locura, de felicidad y de pasión. No recuerda la amargura de la soledad y el desamor, se convirtió la noche oscura y en un grande sol. Muchas gracias. Gracias. Como una lluvia en el verano, como una lluvia en el verano, como un agua fresca en el calor, como una sombra en el camino, como una canción. Y una canción llegaste a mí y el corazón, saltó de miedo, de locura, de felicidad y de pasión. No recuerda la amargura de la soledad y el desamor, se convirtió la noche oscura y en radiante sol. No recuerda la amargura de la soledad y el desamor, se convirtió la noche oscura y en radiante sol. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que ponerte ahí, te va a indicar. Esto es un momento muy importante. Muy importante. Soto, Soto, nos han nombrado a la orquesta. Bueno, si es que no me ha dado tiempo. Os dais pelo y alegría. A estos señores, por favor, el aplauso de todos. Valentín, has tenido que ver en esos jardinos también, etcétera. En fin, aplauso. Le damos. 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 Es un momento emotivo que se han encontrado. Un saludo a los artistas. Yo les voy a recordar a todos que Soto, José Manuel Soto, está haciendo conciertos por muchos puntos diferentes de España, celebrando sus 25 años en el mundo de la música. Y que tienes un nuevo concierto este próximo día 21 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Sí. Y si podéis, no os lo perdáis. El lunes. Este lunes que viene. El Teatro Nuevo Apolo. Y además vienen unos cuantos compañeros también. ¿Pero tú vas a ir? Yo quizá vaya. ¡Cordino! Pues ya está dicho. ¿Y tú? Un ambientazo en Madrid muy grande. Y ya ves, sí, nos podemos ir. Porque va a ser muy bonito. Van a venir un poco de artistas amigos míos también. Y bueno, son momentos bonitos que hay que vivir. Seguro que sí son. Y la gente conmigo está muy bien. Estoy recibiendo mucho el cariño de todos estos años, ¿no? De haber sembrado muchas cosas bonitas. 25 años, como decimos. Exacto. Pues nada, seguro que disfrutarán mucho. Y ahora lo que tenemos que disfrutar es de quitar la mampara para que Loli y Francisco se conozcan. ¿Tú me vas a ayudar? Se van a ver por primera vez. Sí. Como que es la primera vez que tú y yo nos vimos. ¿Te acuerdas? No se sienta romántico. No siga por ahí. Ayúdame a retirar la mampara. La verdad es que fue una impresión tan fuerte que todavía no se me ha quitado. Yo tampoco. Bueno. Venga. ¿Preparados? ¿Listos? Muy despacito. ¿Es para arriba o para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ella buscaba a un Richard Gere. Bueno, yo creo que está... Se parece, se parece. Se parece al pronto, al pronto se le da un aire. Por encima de Richard Gere. Yo creo que está mejor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se parece o no? Chiquillo me lo quita de la... No se parece, no. A ver, ahora ya se va. ¡Qué tal, guapo! ¡Vame a hombre más guapo, Richard Gere! Sentado, sentado si queréis. Sentado, sentado. Relajaos, que ya lo peor ha pasado, que es el primer momento. Y hacen buena pareja. Hacen buena pareja. Ella no le mira mucho porque está cortada. ¿Queréis mirar para otro lado de Bornos, que se está cortando? Por si tiene que ir a dar beso con la careta puesta. Los nervios, José Manuel, los nervios. Hay una milla nervios, niño. No me extraño, no me extraño. Que sepas que le hemos hecho... Es la primera vez que me meten a mí. He hecho un chavo. ...participar de esto con la máscara y el hombre no sabía que no le se moleste nadie porque lo ha hecho siguiendo un poco nuestra petición para que tuviera que un punto de... Ellos querían que la tuvieran por una milla más en rato. Bueno, no vais a tener tiempo de charlar tranquilamente y sin micro, no os preocupéis. Ya habláis vosotros tranquilamente. Yo, nosotros, que informar a la gente de una serie de temas que tienen que ver con la actualidad, pero les mostramos nuestro número de teléfono como siempre. A todo aquel que sufre por estar solo, a lo mejor, no lo garantizamos, pero a lo mejor les podemos ayudar, 902-55-01-91. Cuanto más años tiene una persona, más difícil es mantener una vida social, relacionarse, encontrar a alguien que a su vez esté solo y buscar compañía. Y a lo mejor este programa le ayuda como quizá esta tarde hayamos podido ayudar a estos dos señores que vemos en pantalla, a esta mujer y a este hombre. Ojalá que sea así. A los que han venido, suerte. Y también hemos conseguido colocar a Soto con Eva. Bendito sea Soto. No está mal tampoco el plan, ¿no? No, no, el plan no es malo. ¿Tú me vas a cantar en el oído? 21 Nuevo Polo Madrid ha arrasado Soto en Madrid y lo volverá a hacer en breve. Gracias a todos. Venga, comenzamos la historia. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Les vamos a contar ahora que muchas familias andaluces se han solidarizado con ese bebé que apareció abandonado el pasado martes en la puerta de una guardería. Laura. Fueron muchas las familias andaluzas, Juan, que se ofrecieron para proteger a esa pequeña que ven en imagen, para adoptarla o para acogerla, al menos temporalmente. Saben que esa niña fue abandonada en la puerta de una guardería, en el ejido, en Almería, cuando tan solo tenía seis horas de vida. Y su madre dejó una nota junto al bebé en la que explicaba de su puño y letra que tenía que abandonarla porque no tenía ni casa ni trabajo. Todo el mundo se ha fijado en el bebé, pero hay una persona que se ha fijado en la madre de esa niña que ha decidido ofrecerle vivienda, formación y trabajo. Es un empresario de Badajoz que a esta hora de la tarde lo tenemos ya preparado al teléfono. Es quien mejor nos puede explicar en qué ha consistido esta iniciativa. Así que muy buenas tardes, don José. Sí, dígame. Yo quería preguntarle lo primero, creo darle la enhorabuena por ser como es, ser un empresario solidario y preguntarle en qué momento se le ocurre esta iniciativa, cómo se le viene a la cabeza, José. Bueno, esta iniciativa ha salido desde que yo vi en los periódicos, precisamente lo que usted acaba de decir, ¿no? Y entonces me impactó bastante que esta persona dijéramos que por no tener un puesto de trabajo y no tener un sitio donde vivir, pues tenía que abandonar a su hija, ¿no? Y la verdad, pues lo pensé, iba en el coche, lo pensé, y entonces me puse en contacto con ustedes para hacerle un trabajo en cualquier, dijéramos, rama que quiera dentro de la empresa nuestra, y también poderlo facilitar, dijéramos, un sitio donde pueda vivir ella dignamente como cualquier persona, ¿no? Que voy a ampliar inclusive, y si la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, pues yo otra, me quiere ese bebé cedérmelo, dijéramos, para poder los dos crías, si la madre no se viniera, no tengo ningún inconveniente, tengo medios más que suficientes para ello, podría llegar tan lejos como darle mi apellido y mañana que fuera parte más de la empresa. Bueno, pues exactamente, buenas tardes, don José. ¿En qué, habrá pensado usted, tendrá una idea, en qué rama, dónde cree usted que puede esta mujer trabajar, ha pensado en algo concreto? Bueno, nosotros, la empresa nuestra, en fin, vamos a, no quería decirlo, porque no quería nunca decirlo, pero es un área en el cual hay, dijéramos, diversidad, dijéramos, de puestos de trabajo, que puede ser, desde una persona humilde, dijéramos, que no tenga mucho crecimiento, hasta una persona, pues, que tenga a lo mejor el título, como de contable o asesor o cualquier cosa de esa, no es de ningún problema. O sea, que hay una gran variedad de sitios donde podría trabajar. Pero, don José, con el frío, como decimos, que hace fuera, hablando de forma imaginaria, o sea, como están los tiempos, como está la crisis, ofrecer un puesto de trabajo ya es mucho, pero que usted, además, le ofrece a esta mujer una vivienda. Sí, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y si la chica está estudiando, porque me imagino a lo mejor que usted sea una estudiante, una persona que está estudiando, y dijéramos, en fin, que sería, dijéramos, un problema ahora mismo para esa mujer, ¿no? No me importaría darle una beca y que ella pudiera cuidar a su hijo y después del día de mañana, si quiere, venirse a Extremadura y seguir aquí estudiando en Extremadura y a la paz también trabajar, dijéramos, para poderse, ella misma, dijéramos, tener un motivo, dijéramos, para vivir, ¿no? No, José, yo no sé, no es fácil que esta situación se produzca, yo no sé si usted lo ha contemplado, porque ahora mismo la policía busca a esta mujer. Lo que ha hecho esta señora ha sido abandonar a una criatura, que en caso de no haber sido atendida de forma inmediata, incluso pudo haber corrido riesgo su vida. No es fácil que esta mujer se persone o se identifique, porque esto supondría, tal vez, su detención inmediata, entiendo yo. Hacer frente a una serie de imputaciones, digamos, de las que no se podría liberar, pero bueno, le voy a también decir una cosa, no me importaría ponerle un abogado para que se pueda defender, porque en este caso concreto la justicia sería muy floja con ella, no sería muy fuerte. Pues hasta ahí, en cierta medida, quería llegar yo, es decir, se le ofrece empleo, se le ofrece vivienda, se le ofrece formación, y en caso de que se identifique y se dé a conocer cuanto antes, pues usted está dispuesto a pagar su defensa ante las, evidentemente, acusaciones a las que se va a ver expuesta. ¿Cómo se podría poner ella en contacto con usted? ¿A través de qué medio, de qué manera puede hacerlo? ¿Lo deja usted dicho a nuestra redacción o lo quiere decir aquí públicamente? Yo lo dejo a usted en mi teléfono, si quiere. Vamos a hacer una cosa, no, vamos a mostrarle el teléfono del programa y si esa mujer se decide a llamar o alguien en su nombre que tenga idea de su paradero y de sus intenciones, nosotros se lo trasladamos a usted, ¿le parece? Sí, sí, por supuesto. Pues nada, muchas gracias y felicitarle por esa iniciativa realmente hermosa. Gracias y buenas tardes, don José. Salud, bueno, saludo. Javier, ¿se sabe algo? No, 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 eso quería decir que estamos hablando, además él se ofrece, si tiene problemas legales esta mujer, a mientras quedarse él con el niño o que la madre pudiera estar cerca del niño. Eso no sé si lo permitirá la Junta tampoco, ¿no? Pero bueno, el ofrecimiento está ahí, al fin y al cabo lo que hay es que localizar a esa mujer que este señor le está, Javier Ronda casi, regalando una vida de ensueño probablemente, según sus posibilidades, pero ¿dónde está la madre? Bueno, no está localizada la madre, la nota es desgarradora, como están viendo en la televisión, es quizá la situación de desesperación la que le lleva a abandonar a su hija, y lo que sí sabemos es que por los rasgos físicos de la pequeña y también por una nota que se ha realizado en español, la policía busca a una madre que probablemente, y es así según la investigación que nos consta, por parte de la Policía Nacional, es de un país americano, de habla española, por esa nota que es bastante clarificadora, pero de momento no se le localiza. Ya, como es lógico, el banco de ADN establecido para los rasgos identificativos de la bebé, esto significa que aunque la investigación tarde meses, la policía no va a cerrar el caso y estará pendiente porque lo mismo no la localiza mañana o pasado, pero dentro de un mes, dos meses o tres meses, alguien que ha dado a luz, probablemente de una forma rudimentaria, pues tendrá que aparecer más tarde o más temprano. En cualquier caso, la policía sigue detrás de la búsqueda de la madre y evidentemente también lo que ha hecho podría tener alguna responsabilidad, pero afortunadamente no ha ocurrido nada al bebé. Les contamos ahora que la familia de Soledad Donoso, la joven que murió asesinada en Córdoba hace casi 20 años, pedirá mañana que se reabra el caso antes de que este prescriba, dentro de cuatro meses, porque ellos alegan qué motivos hay. Qué motivos tienen y esta, Juan, es prácticamente casi la última oportunidad, la última esperanza que tiene esta familia de que se haga justicia, de saber qué ocurrió en este tremendo crimen, porque tienen que pensar que son muchos años de lucha, son 20 años intentando averiguar qué ocurrió con esa mujer que ven en imagen, pero la familia a día de hoy está exactamente igual que hace 20 años. Todavía no saben ni quién, ni cómo, ni sobre todo por qué alguien acabó con la vida de Soledad Donoso. Porque hay una posible reapertura del caso en puertas y porque hay preparados actos para esta misma tarde, mi compañera Mercedes Núñez ha decidido trasladarse hasta Córdoba y está ya en directo acompañada por María del Mar Donoso, la hermana de Soledad. Así que buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Laura. Decía Mercedes que mañana se presenta ese documento, se pide que se reabra el caso, hablaba Juan de que hay pruebas nuevas, datos nuevos, ¿cuáles son esas pruebas, Mercedes? Son pruebas fundamentales, diría yo, porque lo que esta familia va a entregar mañana precisamente, Laura, es un dossier con pruebas que ellos mismos han logrado reunir, y todo gracias a la colaboración de un criminólogo, un equipo de forense y también de una abogada. Pero entre las muchas cosas, Laura, yo diría que hay dos que son fundamentales. Por un lado, el testimonio de un testigo protegido que ha dicho, que dijo en su momento, que ha visto, que vio parte de lo que ocurrió aquel día. Y por otro lado, otra muy importante, porque el criminólogo denuncia que sobre la ropa de la víctima había restos de cabello que se sabían que no eran suyos porque eran de un color diferente al de su pelo, pero que en aquel momento no fueron ni siquiera analizadas para conocer si tenía ADN y de esta forma saber a quién pertenecía. Pero si les parece, vamos a hablar más detenidamente porque, como digo, es un día importante de cara a mañana y también de cara al acto que va a tener lugar esta noche aquí en Córdoba. Estamos con María del Mar. Buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes. Lo primero, hablamos de unas pruebas María del Mar fundamentales que pueden ser muy importantes para la reapertura del caso de su hermano, pero exactamente cómo han logrado reunir estas pruebas. Pues la verdad es, el haberla reunido ha sido gracias a que, vamos, en septiembre de este año pasado hice un escrito en el periódico y a raíz de ahí empezó a ponerse personas en contacto conmigo para que querían, pues de forma altruista, pues ayudarnos para poder solucionar el caso. Entre ellos estaba un criminólogo de Canarias y él se ofreció directamente a investigarlo y con su equipo de colaboradores, tanto de forenses como expertos en genética, pues estuvieron estudiando el sumario y entonces pues vieron que había una serie de cosas y una serie de pruebas que se podían realizar hoy en día con las técnicas que hay hoy en día que podían dar buenos resultados y llegar a conocer qué pudo pasar en aquel momento. Y también gracias a eso empezamos a difundir a través de Facebook un cartel de mi hermana para que la gente que en aquel tiempo, pues tuvo miedo de poder hablar, pues que hoy en día, después de 20 años, pues que hablaran y sin miedo, ¿no? A través de ahí, gracias a un teléfono que se dio, pues se pusieron en contacto con este criminólogo varios informantes dando pistas de qué pudo pasar en aquel día y cómo fue la cosa. Hay algo importante. Si te parece, vamos a centrarnos en el día de la desaparición de su hermana porque aquella tarde que se vio a su hermana por última vez, ella se dirigía a su trabajo en torno a las seis menos cuarto de la tarde, pero ¿cuándo saltó la alarma de que a su hermana algo malo le podía haber pasado? Pues ella salió para trabajar a las seis menos cuarto con su camino habitual y dos horas más tarde llamaron del trabajo aquí a casa, que estaba mi hermana la pequeña sola y en ese momento no quisieron darle información. Luego volvieron a llamar y ya cogió el teléfono mi hermana la mayor. Entonces ella se personó donde ella trabajaba y le dijeron pues que no se había presentado a trabajar, que si estaba mala o si había pasado algo y entonces en ese momento mi hermana dijo que algo había pasado porque mi hermana Sol era muy formal para su trabajo, eso lo llevaba a rajatabla. Entonces ya desde ese momento saltó la bola de alarma, empezamos a buscarla por toda Córdoba, fuimos visitando cada barrio, cada zona en la que ella solía juntarse, nos fuimos al barrio donde se juntaba con su amiga y la sorpresa nuestra fue que al llegar a mi padre y mi hermana a llamar al portero de una de las mejores amigas, estaba llorando diciendo que a Solé le había pasado algo, que a Solé le había pasado algo, pero no nos quiso dar más explicaciones. No especificó más datos, pero lo cierto es que en aquel tiempo un hombre fue detenido, en ese momento hay un hombre que es detenido, pero ¿por qué motivo, qué relación tenía con su hermana? Pues con mi hermana que sepamos ninguna, el problema de este muchacho fue que negó conocerla y en el registro que hicieron de la habitación de mi hermana encontraron un teléfono, un papelito con un teléfono en el que pertenecía esta persona. Entonces se personaron donde él trabajaba y preguntaron por ella y a él pues negó conocerla. Entonces eso para ellos fue motivo suficiente de sospecha y de meterlo en el calabozo. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, María del Mar, ¿qué ha dicho la policía? ¿Qué hipótesis han barajado durante este tiempo? ¿En qué han estado trabajando? Pues durante este tiempo ahora ya está la cosa bastante parada, ¿no? Pero al principio ellos su hipótesis siempre ha sido la misma, que el que negaba conocerla era el que había sido, pero que por falta de pruebas pues no habían podido resolver más nada, que no había pruebas suficientes y que no podían hacer nada. Bueno, pero usted llega un momento en que contratan la familia a un detective privado. Yo no sé si esto aportó luz o no. Pues la verdad que un poco de luz sí, porque más o menos pudimos saber alguna serie de cosas, ¿no? Pero claro, el problema de los detectives fue que pedían mucho dinero, se le dio ese dinero y en el momento que se dijo que no había más dinero no volvieron a aparecer. María del Mar, son ya muchos años, decimos casi 20. Yo no sé en todo este tiempo cómo consigue uno rehacer la vida, remontar usted, su familia y sobre todo su madre. Pues es bastante complicado, ¿no? Porque durante estos 20 años siempre tiene ese pellizco, ¿no? Sobre todo de esa incertidumbre, ese temor de no saber nunca qué pasó, si sufrió, si no sufrió, qué le hicieron y sobre todo por qué, ¿no? Y, hombre, y sobre todo pensar que hay un asesino suelto en Córdoba y que hasta el día de hoy prácticamente a nadie le ha importado. Porque, ¿ustedes qué pensan y qué pudo pasar? Es muy complicado. Es complicado porque la verdad que nosotros de siempre, desde primera hora de que ella ha desaparecido, siempre hemos tenido sospechas hacia una persona, ¿no? Que, pues, nos habían comentado que había, pues que había recibido amenazas, que había recibido maltratos, pero claro, en su tiempo, hace 19 años la violencia de género no se veía como hoy en día, ¿no? Entonces una muchacha de 18 años que a lo mejor te venía, te contaba algo, se lo tomaba más un poco a risa que a la seriedad que tenía, ¿no? Entonces no se le dio la importancia hasta que pasó lo que pasó. Por último, esta noche a las 9 en la Plaza San Pedro de Córdoba vais a hacer una vigilia, pero ¿con qué objetivo? Pues el objetivo principal de lo de esta noche es sobre todo recordarla a ella, ¿no? Recordar de que lo que, vamos, de cómo era, de lo alegre que era, de la gente que la quería, ¿no? Y además, de hecho, tengo mucha esperanza de que esta noche la gente se va a volcar bastante, ¿no? Y sobre todo también para que esto conciencie un poco a Córdoba y a todo el mundo, ¿no? Y nos ayude y nos dé fuerzas para que lo de mañana de solicitar la reapertura del caso vean que todo el mundo está apoyando esto. Pues que así sea, que se haga justicia, sería, la verdad, algo que la ciudadanía, estoy convencido, mostrará su apoyo esta noche en esa concentración. Gracias por atendernos, señora. Gracias, Mercedes, por la información que llega en directorio de Córdoba. Dejamos este asunto para contarles que nos trasladamos a la localidad gaditana de Chiclana porque allí se ha estado celebrando a lo largo del día la sexta edición de las Olimpiadas para mayores, Laura. Porque el que piense, Juan, que edad avanzada y hacer deporte está enreñido, tan solo tienen que ver el reportaje que mi compañera Nuria Sánchez-Gey ha preparado a continuación porque lo que hacen estos mayores en las Olimpiadas nada tiene que ver con una competición deportiva entre ellos. Lo que quieren es mejorar su salud, su calidad de vida y sobre todo las relaciones sociales. Nos vamos a ver qué ha hecho Nuria esta misma mañana en el pabellón de Chiclana en estas Olimpiadas. Más de 400 mayores de 7 pueblos de la provincia de Cádiz nos van a demostrar hoy que el deporte no está reñido con la edad. ¿Por qué te gusta hacer deporte? A mí porque me gusta porque me rejuvenece. Me creo que tengo 15 años y no lo tengo, pero esto me da vida. Nos parece que somos ya más, no somos útiles, ¿no? Que no somos ya tan mayores, ¿no? Como no la mansión de niña lo estamos haciendo de mayores y nos encontramos niña con 10 años ahora. Ha visto cómo estamos de fuerte y rápida. El truco que tengo yo es que la pongo y no respiro. ¿Físicamente qué sientes? Me siento estupendamente bien, además que lo noto muchísimo porque esto hacía falta, ya una está más... y esto es un deporte que mira, que deberíamos de seguir más a menudo. ¿Mejor que las medicinas? Mejor, las medicinas, el médico me anda, parece que estamos, no hace nada. Así que corre, anda, y esto es todo, todo el deporte es bueno. Yo soy muy rápida, soy Bill el Niño. ¿Siempre ha corrido así o que desde que hace deporte se siente mejor? Yo hago deporte, me siento más joven, pero yo siempre he corrido mucho, siempre. Hace un terremoto. Me gusta porque, hombre, ponen uno al corriente, ponen más liderito, no coge tantas enfermedades y va uno más flamenco. Pues mira, en el pueblo me ha salido divinamente, que por eso me ha cogido el monitor. Pero hijo mía, es que estoy nerviosa, me han caído dos. Yo estoy 40 años en Alemania, me he venido definitivo y ahora voy a disfrutar la vida, lo que no pude disfrutar allí. Vamos a la piscina, a la gimnasia, a correr, a andar, a todo. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta a usted tanto el deporte? Porque, hija, porque mira, con 72 años que tengo, ¿cómo estoy? Es que sí, y diabética que soy, y yo para adelante. Llevamos la actividad de la Olimpiada, llevamos petanca, llevamos baile, baile cinco días a la semana, llevamos, las mujeres llevan costura, yo llevo cosas de lana, que hago cosas de lana. ¿Tiene usted hora al día para hacer tantas cosas? Ahora tengo ocho para dormir. Yo me encuentro muy sano, yo me encuentro muy bien. Yo hago todos los días deporte, todos los días, vaya o no al pabellón. Que no se queden en casa, que eso es, porque cada día que se queden en casa, un año de vida que se echa. Sale a hacer deporte, un año que se quita. Así que te vienes para acá, que aquí te lo pasas una de mal, de bien, y te lo pasas muy bien, y está muy riquete bien. Y vas que corre, y te pones ligerita, ligerita. Pues después de toda una jornada de deporte hemos descubierto que para el deporte no solo hace falta físico, sino también cabeza. Así que me voy a sentar con mi compañera a jugar al parchí, a ver si se me pega algo. Muchas gracias, Nuria Sánchez-Cay. No hace mucho aquí en el programa los compañeros hicimos una pequeña Olimpiada. Ganaron por equipos los que perdieron y empataron los otros. Y cuando ya hubo que realizar la final, que quedó entre Javier Ronda y Laura Clavero, cuando parecía que iba a ganar Laura Clavero, tuvo un tomate en una media, se paró a ir perfectamente conjuntada y ganó Javier Ronda. Yo pasé deporte, no me pongo media. Bien, y nosotros nos vamos. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias por su atención. Hasta entonces.